Música Nariante, yoga terapéutica, sesión 7. En la clase pasada trabajamos el estiramiento de piernas y espalda con un palo y un banco o una silla. Bien, esto es, vamos a hacer un trabajo básico, intermedio y avanzado. Dependiendo de problemas que tenga cada persona, seleccionará el asana que más le convenga. Vamos a hacer un yoga primaveral, dinámico y vamos a empezar primero por la respiración, luego el calentamiento, el crilla y la relajación. Bien, comenzamos con la respiración, vamos a hacer una llamada respiración holotrópica. Lo puedes hacer sentado o de pie. Para hacerlo de pie buscamos la postura de cada sana, piernas separadas al ancho de la cadera, relajamos la rodilla para que suba la pelvis y baje el sacro y así estiramos el canal central de la columna, como si alguien nos tirara de la coronilla. Los hombros en media luna hacia los lados para que no sobresalgan ni hacia atrás ni hacia adelante. Abierto el pecho, abierto los homóplatos y la barbilla ligeramente hacia abajo, brazos hacia los lados. Vamos a inhalar. Primero, se hacen cuatro respiraciones diferentes para alinear el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Comenzamos con la primera respiración. Tú puedes repetirlo en casa cuatro veces todo este ciclo de respiración y así alineas los cuatro cuerpos. Nosotros vamos a hacer aquí una sola vez este ciclo de respiración holotrópica. Vamos a inhalar primeramente por la nariz, retener el agua y luego exhalar por la boca lento y suave. Lo vamos a hacer hacia la zona tanto del abdomen como el diafragma. Inhalamos, vamos ensanchando el abdomen, elevando el diafragma. Exhalamos, vamos contrayendo el abdomen y el diafragma. Entonces comenzamos. Inhalamos. Retenemos el aire. Exhalamos por la boca. Segunda respiración. Inhalo, retengo el aire y exhalo siempre por la boca. Inhalo. Retengo. Exhalo por la boca. Inhalo por la boca, retengo el aire, exhalo por la nariz. Retengo el aire, exhalo por la nariz. La última es inhalo, retengo el aire y exhalo solo por la nariz. Inhalo. Retengo el aire. Exhalo. Muy bien. Después de esta respiración vamos a empezar el calentamiento. Vamos a colocar las manos detrás de la cabeza hoy, ¿verdad? Entrelazando los dedos. Y voy a empujar con las manos y los brazos la cabeza hacia adelante. Si tienes problemas en las cervicales graves, no empujes con las manos la cabeza hacia adelante. Y vamos a hacer círculos hacia atrás con la cabeza empujando los brazos hacia atrás. Y las manos al mismo tiempo hacen una doble resistencia empujando la cabeza hacia adelante. Cinco veces. Y vas inhalando y exhalando. Cambiamos y seguimos inhalando por la zona del abdomen y el diafragma como te enseñé anteriormente. Inhalamos, expandimos abdomen y diafragma. Exhalamos. Contraemos diafragma y abdomen. Inhalando y exhalando por la nariz. Última vez. Bájamos. Vamos ahora con los hombros. Voy a separar un poco más las piernas del ancho de la cadera. Y vamos a proyectar enroscando un poquito la cadera. Flexionando las rodillas. Metemos la pelvis y subimos. Bajamos el sacro. Apretamos el abdomen y respiramos diafragmáticamente. Expandiendo cuando un lado. Exhalando cuando contraigo. Proyecto las caderas un poco hacia arriba y hacia atrás. Suelto los brazos. Puedo tener la espalda lo más recta posible. O encorvada. Inhalando y exhalando por el diafragma. Y vamos a impulsar los brazos. Hacia adelante y hacia atrás. Con los brazos relajados. No los pongas rígidos. Y con el impulso y el movimiento. De la espalda hacia arriba y hacia abajo. Y que mueve los brazos. Ahora poco a poco detén el movimiento del cuerpo. Y deja que los brazos se paren por sí solos. Detengan el movimiento por sí solos. Y va subiendo despacio hacia arriba la columna. Y estirando un poco más. Las piernas. Ahora vamos a. Trabajo de caderas. Y también de piernas. Voy a elevar la pierna. Y voy a hacer un círculo. En posición. De equilibrio. Hacia un lado y hacia el otro. Las manos. Con los puños cerrados hacia los lados. Al lado de la cadera. Y abrimos. Hacia un lado y hacia el otro. Dinámicamente. Lento. Rápidamente. Eso lo decides tú. Si quieres hacerlo más allá. Con una velocidad más rápida. O más allá. Con una velocidad más rápida. Y la quinta vez. Y terminamos. Muy bien. Vamos a hacer ahora una media luna con la cadera. Proyecto la cadera. La empujo hacia delante. Y hacia el lado izquierdo. Luego el frente y a la derecha. De la derecha. Voy hacia la izquierda. Y dibujo una media luna. Exhalo. Hacia adelante. Inhalo. Cuando regreso. Con la espalda recta. Sin nunca estirar las rodillas. Siempre las rodillas. Permanecen igual. Última vez. Ahora vamos a hacer lo mismo con las rodillas. Voy a proyectar. Ponerme la cadera hacia arriba y hacia atrás. Volvemos a apretar el abdomen. Respiramos ya fragmáticamente. Manos más arriba de las rodillas. Con los codos flexionados. Espalda recta. Metemos la pelvis hacia adentro. Y voy a hacer una media luna también con las piernas. Me como de frente ahora para que se vea. Y hago también una media luna hacia adelante. Y vas exhalando hacia adelante. Inhalando hacia atrás. O inhalas hacia un lado. Exhalas hacia el otro. Es importante que sintronicemos la respiración con el movimiento. Última vez. Subimos. Despacio. Ahora vamos a colocar la pierna izquierda un poco más atrás. La pierna derecha un poco más hacia adelante. Separadas al ancho de la cadera para terminar el calentamiento de los pies. Y voy a subir el talón y flexionar. Y voy a ir hacia adelante. Última vez. Regresamos. Y ahora con la pierna izquierda. Última vez. Ya terminamos el calentamiento. Comenzamos con el que ya para la primavera. En la postura de las piernas separadas al ancho de la cadera. Voy a hacer una respiración. Que es excelente. No solamente para todas las funciones digestivas. Sino también para el trabajo de espalda. Me coloco hacia abajo. Con la cadera proyectada hacia arriba y hacia atrás. Manos flexionadas y apoyadas en los muslos. Y voy a inhalar sacando el abdomen. Y metiéndolo en. Metiéndolo exhalando en arnea. Expiratoria. Arnea expiratoria es cuando vacían los pulmones y terminan de exhalar. Entonces inhalamos. Expandimos el abdomen. Exhalamos. Vamos contrayéndolo. Y en la exhalación meto todo lo que pueda. El abdomen. Inhalamos. Expandimos una vez más. Exhalando muy contrayendo. Y ya cuando termine de vaciar todo el aire. Aprieto ahí. Aprieto ahí. El abdomen. Lo meto en arnea expiratoria. Haciendo nabuji. Una vez más. Inhalo. Voy exhalando. Metiendo el aire. Me voy vaciando por completo. Exhalo. Exhalo. Relajo los hombros. Mira hacia el suelo. Y ahora aprieto y meto todo lo que puedo del abdomen. En arnea expiratoria. Aguantando ahí. Sin que enterar. Inhalamos. Subimos. Vamos a hacer ahora las sillas. ¿Sabes qué puedes hacer? Tres sillas. La básica. La intermedia. Y la avanzada. La básica sería aquí. Y torcemos. ¿Ven? Tres sillas. Bien. Tres sillas. Haciendo hacia abajo. Inhalando. Haciendo. Una vez más. Muy bien. Suelta. Ahora vamos a ir, ¿verdad? Hacia la posición de cuadriperia. Coloco una rodilla. Luego la otra. Separadas al ancho de la cadera. Las manos delante de las rodillas. Debajo de los hombros. Abro bien los dedos de las manos para que el peso se distribuya entre meñico, anular, pulgar y muñeca. Metemos la pelvis. Apretamos el abdomen. Respiramos bien. Seguida fragmáticamente. El techo cae por gravedad. Movemos los hombros hacia atrás y miramos hacia el sur. Y voy a estirar la pierna. Con los dedos mirando hacia adelante. Que esto ya lo hemos hecho en otros videos. Para trabajar el estómago. Pero al mismo tiempo. Voy a estirar el brazo por arriba para estirar toda la espalda y el abdomen. Y en este caso está en este lado. El hígado para el otro lado. El vaso, el estómago y el pan. Y vamos a hacerlo alternadamente. Llevamos la planta de pie. Cuando estemos mirando hacia el lado. Activamos bien esa pierna. Si no mantienes el equilibrio. Pues sacas la pierna izquierda hacia afuera. Y eso hace que puedas mantener mejor el equilibrio. Y estiramos. La cabeza sigue la línea de la columna. Relaja los hombros. Bien activada esa pierna. Derecha con los dedos de los pies mirando hacia el frente. Regresamos. Y ahora estiramos la izquierda. Y hacemos lo mismo. Puedes sacar la pierna derecha hacia afuera. Si quieres mantener mejor el equilibrio. Y estiramos. Relaja los hombros. Que la cabeza sigue la línea de la columna. Y estiramos. Enlalamos hacia el centro. Exhalamos hacia el lado. Una vez más. Y estiramos. Puedes mirar arriba. Si quieres estirar más. O mirar hacia abajo hacia el otro. Si quieres relajar el cuello. Exhalando hacemos. Y podemos hacer una respiración. Durante el tiempo que nos quedemos en el azar. Regresamos. Ahora llevamos las manos un poco más hacia adelante. Para hacer perro mirando hacia abajo. Nos subimos. ¿Verdad? Caminamos un poco con las piernas hacia adelante. Para que los talones. Seguimos apretando el actón. ¿Verdad? Respiramos diafragmáticamente. Abrimos bien atrás de las manos. Empujamos los talones hacia abajo. Empujamos la cabeza y el pecho hacia abajo, hacia atrás. Como si quisiéramos alcanzar las boichas. Y ahora flexionamos una pierna. Y vuelve a la otra. Eso. Es más. Aleja los hombros de las orejas. Inhala y exhala. Y ahora empuja la espalda hacia atrás y hacia abajo. Empujando los talones hacia abajo. Con exhalación despacio. Muy bien. Nos colocamos de nuevo de orejas. Vamos ahora a ponernos sentados en postura fácil. Sacamos las manos y las piernas hacia atrás. Vamos a colocar la espalda recta. Al sacar las nalgas hacia atrás, el esquión queda perfectamente alineado en el suelo. La espalda se va sola, derecha, hacia atrás. Eso nos permite tener la columna recta. Relajamos los hombros. Barbilla ligeramente hacia abajo. Juntamos las manos en el mudra de oración. Subimos. Y estiramos. Estirando y subiendo. Pecho, costillas hacia arriba. Sin encoger los hombros. Y bajamos abriendo los dedos de las manos. De nuevo regresamos. Inhalo hacia arriba. Exhalo hacia abajo. Estirando. Otra vez más. Inhala y exhala por la nariz. Última vez. Aquí podemos hacer respiración abdominal y diafragmática. Y nos acostamos. Un poquito subimos hacia arriba. Reviso hacia arriba. Toda la espalda apoyada en el suelo. Puedes permanecer con las rodillas flexionadas. O las puedes hacer en el avanzado, ¿verdad? Con las piernas estiradas. Eso va a depender del problema que tengas en la zona lumbar. Es importante que los homóplatos y toda la espalda esté apoyada en el suelo. Alinea la cabeza. Baja la barbucha. Elevamos los brazos. Ya sea perpendiculares o desde atrás. Y vamos a flexionar la pierna derecha. Y luego la izquierda. Contra yendo. La contra el pecho. Exhalamos en ese movimiento. Inhalamos al estirar. Acuérdate que también lo puedes hacer desde aquí. En el básico. Si no puedes hacerlo con las piernas estiradas. Repetimos de nuevo con las piernas estiradas. Para quien quiera trabajar más fuerte. Y hacemos otra base. Exhalando. Y lo vamos a hacer alternadamente. Que lo puedes hacer todo solo con una pierna. Ahora vamos con la pierna derecha. O la agarras desde la rodilla o desde la planta del pie. Y la abrimos. Y la abrimos. Desde el centro la abrimos. Que si no llegas a la rodilla ni al tobillo. Pues la agarras desde aquí. Desde la rodilla. Si no puedes agarrarla por el tobillo o por la planta del pie. Y nos quedamos unos segundos ahí abriendo. No levantes el costado izquierdo. No levantes el costado izquierdo. Brazo izquierdo al lado. Soltamos. Ahora flexionamos la pierna. Acuérdate que también lo puedes hacer con otra pierna. Flexionada. O manteniendo la estirada. Que no se mueva el costado contrario. Y abrimos. Exhalando abres. Inhalando regresas. Te quedas unos segundos en una respiración. Traemos. Ya sabes que lo puedes hacer con las piernas flexionadas. Abrimos los brazos. Y hacemos torsión cocodrilo. Siempre. Como tenemos elevada la pierna derecha. Lo hacemos hacia la izquierda. O con la pierna estirada. No levantamos hombros y homóplacos. Y miramos hacia el lado izquierdo. Puesto que estamos torsiendo con la pierna derecha. Nos quedamos. Haciendo dos respiraciones profundas. Cambiamos de pierna. Ahora lo hacemos con la izquierda. Primero nos movemos. Exhalamos en el movimiento. Acuérdate de no levantar hombros y homóplacos. Y la cabeza va hacia la izquierda. Puesto que llevas la pierna izquierda hacia la derecha. Última vez. Nos quedamos ahí. En dos respiraciones. Empujando, si puedes, con la mano derecha. La rodilla izquierda. Regresamos. Y ahora, ¿verdad? Llevamos las rodillas al pecho. En doble liberación de viento. Puedes agarrarlas por las rodillas. Por debajo. Por los talones. Siempre y cuando no se te levanten hombros y homóplacos. Siempre. Toda la espalda apoyada en el suelo. Ahora balanceate para masajear. Lado a lado. Lado a lado. Muy bien. Nos impulsamos. O nos sentamos de lado. Para terminar. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar. ¿Verdad? Para relajarnos. Y vamos a hacer el sonido del hígado. ¿Verdad? Que está en el lado izquierdo. Y vamos a primeramente a frotar las manos. Nos las vamos a colocar. Vamos a inhalar expandiendo la zona diafragmática. La zona del abdomen está relajada. Relentizando nuestra respiración. Inhalamos. Expandimos las costillas. Expandimos. Expandimos. Y ahí. Retenemos el aire unos segundos. Al exhalar, el sonido del hígado. Que es como cuando mandas a hacer silencio. Pero corta el hígado. Por la boca. ¿Verdad? Lengua arriba en el techo del paladar. Detrás de los incisimos. Ven corrando la espalda. Vacíate por completo. Quédate en la línea expiratoria. Inhalamos. Inhalamos. Manos en las rodillas. Espalda recta. Inhalamos y exhalamos ahora una luz amarilla del plexo solar como si tuviéramos un sol en esa zona. Y hacemos tres respiraciones. Visualizando como ese sol se proyecta desde dentro de nuestra esencia. Y irradia, ilumina toda esa zona de nuestro cuerpo. Una vez más. Invito a la próxima sesión. Donde seguiremos trabajando este cría de la primavera para prepararnos para este fluir de la energía. Este ascender de la energía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!